La salud es un eje transversal para el gobierno de Chiapas y esta condición merece ser reconocida dimensionando la gran importancia que tiene para nuestro contexto actual. Se valora mucho ese tiempo en el que se tiene para poder seguir adelante con programas como estos. Esta iniciativa de poder avanzar con la prevención del infarto y todas sus aristas que tiene. Quiero agradecer desde el más profundo de mi corazón a los médicos que me operaron en el hospital Gilberto Boves Maza. Gracias a quienes me dieron una segunda oportunidad. Chiapas junto con Sonora fue el primer estado en ser capacitado en esta iniciativa para las Américas que se llama HARTS. Esta iniciativa HARTS busca la detección y control de la hipertensión en el primer nivel de atención. Chiapas se ha convertido en un estado de innovación, de iniciativas que nos ha permitido calibrar, escalar muchas de las políticas de transformación. Y eso estoy muy agradecido desde la Secretaría de Salud y en especial desde nuestros programas. En Chiapas trabajamos como un solo sistema de salud y eso nos ha dado un gran resultado. Este asunto de las enfermedades del corazón es también prioritario. Pero si hacemos esta campaña, si la difundimos, si nos capacitamos todos y vamos a buscar a las personas, podemos identificar la enfermedad, estoy seguro que también la vamos a bajar más aún de lo que ya se está haciendo en Chiapas. Gobierno de Chiapas Gracias.